Es que el negocio que no te necesite y en donde tú lo operas, la gente toma decisiones, tu personal, tus líderes, toman decisiones e iniciativas sin ti. Eso es lo mejor que le pueda pasar a un emprendedor, a un empresario, porque aunque tú no estés, el negocio no dejará de morir. Cuando tu negocio es altamente vulnerable y dependiente de ti mismo, pues si tú no estás, no hay quien tome las decisiones, ni quien tome las iniciativas. Y eso se trata de esta conferencia, de que por fin entiendas que muchas veces de los negocios, en ciertos momentos de la vida, ojo, no es que vayas a salir mañana a ver qué pasa, no. Es una preparación, es programar a la gente, es educarlas, ponerlas en el contexto y poder desarrollar esa junta de consejo, poder desarrollar esos líderes. Que esos líderes no te liquiden a ti, no te den resultados ni te rendan cuentas a ti, sino al consejo. Y ese consejo tiene que tener la filosofía que tú tuviste como fundador de tu propio negocio de emprendimiento.